Siento el calor de toda tu piel en mi cuerpo otra vez Estrella jugar, entiende mi ser, misteriosa mujer Como sensual, cuanto me das, mi dueño sea la verdad Más el ritual del mundo donde pueda soñar Me gusta ver en verdad, en algún lado está Voy a buscar una señal, una canción Me gusta ver en verdad, en algún lado está Me gusta ver en verdad, en algún lado está Me gusta ver en verdad, en algún lado está Me gusta ver en verdad, en algún lado está Hermosa y su sangre Solo un señor Sin la vida De un señor Y un señor Así de nada Me voy a buscar Una santana Tenga que estar por el que va Debo saber si es verdad en alguna vez Voy a buscar una señal 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.